¡Hey! ¿Qué onda amigos? Pues aquí seguimos en Semana Santa, Mazatlán y pues como se pueden dar cuenta, hay muchísimo, muchísimo movimiento ahorita mucha gente por esta playa por la cual voy pasando es la Playa Gaviotas, donde se encuentran los hoteles Palas y todo ese rollo así que pues, vamos a ver ¿Qué tal está el meneo? ¡Vámonos! Como les comentaba, está bueno ahorita el movimiento por acá en Playa Gaviotas muchísima gente disfrutando de las playas en familia, aquí voy pasando como les comenté por los hoteles Palas y la bandona salando y la bandona salando y la bandona salando como ven el movimiento por acá muchísima gente, ¿no? disfrutando de la playa, pasándosela bien algo bello, ese hotel que está a mis espaldas es el Océano Palas el que se ve más grande, el Pacific Palace y del otro lado, aquel que tiene colorcito como azul con naranja es el Star Palace, ese que está ahí y pues, estas son las playas que ustedes pueden tener si se hospedan en esta zona, por supuesto la playita ahorita está bien a gusto, la neta está bien calmada, chequen bien calmadita aunque de repente ahorita corre un poco de viento y se siente brillito pero está bien, está nice y suena la banda, suena la banda en Mazatlán mucha gente aprovecha a tomarse la foto en Mazatlán otros para ganar la banda otra raza a jugar en la arena otros bañándose depende de lo que ustedes más les guste hacer cuando vienen a la playa, por supuesto pero si les gusta bailar con la banda pues también lo pueden hacer eso pues continuamos recorriendo esta bonita playita en Mazatlán muchísima gente disfrutada a gusto amigos, si ustedes nunca han venido a Mazatlán aquí a través de los videos pueden buscarlos hay diferentes ambientes ya sea lo que a ustedes les guste más pero si se dan cuenta hay playas donde son más tranquilas otros donde van muy lento otros donde van otros donde no ya depende de lo que ustedes prefieran van a vendrán y te recordar que ha llegado te voy sufrir verás los pasos que me tienes que no te vas cuando vuelves y yo no sé que no te vas una semana santa el Mazatlán es justo lo que muchos necesitamos ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!